En las cafeterías del campus de la Universidad Europea de Madrid se ofrece una gran variedad de alimentos en todas sus instalaciones, sabiendo que existe calidad en sus cafeterías y comedores. Pero aún así existen quejas de parte de los consumidores, pues su precio es demasiado elevado. Una de las mayores quejas es que con el mismo valor se puede comprar mucho más de lo mismo en un supermercado en Villaviciosa de Odón. Además de su calidad y comodidad en el poder coger un alimento con rapidez en cualquier edificio en el que estés. Los precios pueden llegar a ser más que el doble de lo que se puede encontrar fuera del campus. Bueno, pues aquí estamos y vamos a preguntar a unos chicos a ver qué opinan sobre los precios de las cafeterías de la universidad. Bueno, pues yo pienso que en comparación con otras universidades me parece bastante caro y más después de la matrícula que pagamos, la verdad. Sí, la verdad, podrían ser un poco más baratos, pero bueno, no están... también, pero si fueran más baratos, pues mejor. ¿Y qué opinan también sobre la calidad de las cafeterías en la universidad? Bueno, a ver, lo positivo es que siempre hay comida, que no falta. No igual como en otras universidades, que sí que es cierto que igual falta, pero... o sea, bueno, la calidad está bien, pero... Está bien, no te quejes, está bien. Pero comparación precio-cálida, bueno, hay ahí. Y ahora queremos haceros pensar sobre esta especulación. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta diferencia de precios entre un lugar y otro?